Hoy no doy ni un paso atrás Me voy a disfrutar y a dar la vuelta al mundo Todo ya da igual, esto empieza Ahora yo vivo tan solo el principio Haz lo que sientas, siempre me digo Cuando te veas a oscuras y creas que nunca más va a amanecer Solo la vida te guía y te enseña el camino que debes hacer Grita conmigo Llamas sin preguntar Llegas sin avisar Y no lo pienses más Todo vuelve a empezar ¿Dónde está la meta para poder respirar? No hay secretos que puedan salvarte Llamas sin preguntar Llamas sin avisar Y no lo pienses más, todo vuelve a empezar Ya, 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 ya Tú serás quien pueda llegar a algo más Me miras bajo la llave de tu libertad Grita, llama sin preguntar Llega sin avisar Y no lo pienses más, todo vuelve a empezar Grita conmigo, grita conmigo Grita conmigo, grita conmigo Grita conmigo